Hola amigos de YouTube, mi nombre es Emiliano Velázquez García y quiero avisarles que pronto estaré subiendo muchos videos muchos videos en estas semanas por 7 días y por favor quiero... me va a acompañar mi prima Valeria a hacer videos todas estas semanas ahorita ya es de noche, mira, ven ya es noche en Acapulco, Guerrero, México discúlpenme si se ve oscuro mi cara es que... vean, ya está oscuro Acapulco, Guerrero, México hacia allá tenemos la octava región naval militar la marina ahí está la prima Valeria vamos a estar subiendo videos ya sé que les he subido videos de donde salgo tocando el güiro la batería, las mañanitas pero vamos a hacer videos un poquito diferentes me voy a hacer para acá vamos a hacer videos diferentes para que estén pendientes, suscriban al canal y denle like apenas tengo 4 suscriptores, por favor nada te cuesta suscribirte, por favor apenas vengo empezando en YouTube y vamos a hacer retos mañana bueno, no les prometo nada pero mañana si es que compran uvas les vamos a subir un reto asqueroso no es cierto les vamos a subir un video ustedes estén pendientes saludos adiós amigos que sueñen con Chucky chau 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 chau